Noche de paz A los hombres la luz y a su bien Ya nació el redentor Nuestro consuelo y amor Noche de paz Angélica Tibia luz Del umbral De la fruta herida por Dios Donde van los pastores De Jesús redentor Nuestro consuelo y amor Noche de paz Angélica Con piedad Ritual Celebramos la noche feliz En que Dios hizo al mundo venir A Jesús redentor Nuestro consuelo y amor 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal